Buenas tardes, con su veña diputada presidenta. Saludos de aquí, de esta alta tribuna, a los habitantes de Degollado, Ayotlán, Jesús María, Jamay, Jalisco. Compañeras y compañeros legisladores, el subsuelo mexicano aloja gran número de acuíferos, fuente de agua, que funciona a la vez como vasos de almacenamiento, redes de acueductos y plantas de tratamiento naturales. Se ha definido 653 acuíferos para fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales de subsuelos. Los acuíferos son vitales para la sustentabilidad de las regiones áridas, ya que las aguas subterráneas son la única fuente permanente de agua. Hay que tomar en consideración que para la obtención de estas aguas subterráneas, se ha requerido de obras y funcionamientos de sistemas de atracción que necesitan otros recursos como el consumo de energía eléctrica. La operación de captación por medio de pozos es la que conlleva con mayor consumo de energía, ya que consiste en extraer el agua hacia la superficie, bombeando el agua desde el nivel dinámico del pozo y el costo energético que depende de la profundidad del pozo y el gasto de atracción. En esta labor de extracción hídrica, la aplicación de sistemas de bombeo en el método más utilizado para las unidades de riego, abastecimiento doméstico, municipal e industrial. En el país existen más de 118 mil pozos para uso agrícola, según el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2009-2012. Existen estudios que indican que estos pozos, cerca del 70% de los sistemas de bombeo, tienen potencial para mejorar su eficiencia en consumo de energía. Esta eficiencia del sistema de bombeo puede mejorar hasta un 30% a través de su rehabilitación. En este orden, se considera inconviable la tarea para legislar ciertas medidas tendientes al ahorro de energía en la extracción de las aguas subterráneas, ya que para la sustentabilidad, el uso y el aprovechamiento de energía, reviste un papel fundamental. Por ello, en esta iniciativa se propone adicionar una fracción al artículo 96bis 2 de la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que el Ejecutivo Federal considere como obra pública necesaria aquellas que mejoren la eficiencia de la energía y del agua en su proceso de extracción y distribución. Dada la potencialidad de ahorro de energía en los sistemas de bombeo de agua para riego agrícola, resulta impostergable que el Estado implemente obras y acciones para la eficiencia del uso de energía, así como la eficiencia hidráulica y el uso final del sistema de riego, lo que atrae que se reduzcan las pérdidas de agua en conducción, permitiendo generes inercia que mejoran la rentabilidad financiera de las unidades de riego por medio de aumento de sus ingresos. Hay que subrayar que la racionalización conjunta del agua y de la energía está ligado al cambio climático, lo que en consecuencia implementa áreas políticas para el ahorro de energía. Retomamos el interés creciente por aguas consumidoras de energía, porque la demanda de agua sigue creciendo y las exigencias ambientales también. Hacer más eficiente el consumo de energía para la extracción y distribución del agua permitirá responder el reclamo ambiental. De esta manera, observando el binomio agua y energía, con una visión integradora para la sustentabilidad, podremos seguir avanzando en el compromiso que todos los habitantes de México tenemos con la preservación del medio ambiente. Tomando conciencia de los retos que nos impone el cambio climático, nos permitirá adoptar medidas necesarias para revertirlo, pero también las dificultades para hacerlo aumentan si no actuamos desde ahora, y más ahora que los tiempos actuales, así lo demanda. Es cuanto, señor Presidenta. Gracias, diputado. Turnes a la Comisión de Recursos Hidráulicos para dictamen. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Domitilo Posadas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que abroga la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros.